Si no hay lugar para nadie Nadie se quiere escapar Nadie escucha a la tierra gritar Nadie escapa de la muerte Si no hay razón ni temor para nadie Nadie es solo un número más Nadie lo merece Y nadie vale más que nadie Más que nadie Nada encontró Nadie que preguntó dónde iba Nadie salió de su mundo por sí mismo Nadie tiene culpa de que el mundo Se nos caiga y para Nadie hay esperanza Nadie escapará Si nada puedo decir en mi favor Mejor será que no hable más Si solo no puedo hacer nada Nadie nunca lo hará Enfrentarse Al final del día Con la vista al frente Cada día nuevo Es un día Menos que nos quiera Toda la mierda de las fábricas El mundo está metido en un punto invernadero Barcos en el horizonte Cuatro litros por verter Toda la mierda de las fábricas El mundo está metido en un punto invernadero Barcos en el horizonte Cuatro litros por verter Nadie Nadie Tiene culpa De que el mundo Se nos caiga Y para Nadie hay esperanza Nadie escapará Nadie escapará Nadie escapará Y No 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 que es más culpable, dan ganas de envoltar toda la mierda y ser un nadie. No queda ya nada con vida en el planeta, nadie salió de su mundo por sí mismo. No queda ya nada con vida.